Música Música a coqwe livo no, uva teke ni salado ma kane lo nye bozo rene matane gokane ne maiki esu, uwe boe vo e me ni bozo tu ne mo lo uwa wama, ichu kwe ye ni eka, a co libe yonon oge mege to zin ke yeke kicheni chukwjuye inwa, egyile momod o solebo yeyege a coqwe libo no, coqwe fati ki ni salado ound one da aże NI gain favor Zea Guto da go Laj stőnyje da say chief say This one si, na ou se, Marikwife de me o. Ife nene ni madona se lele no. Ako si na madou gouti. Men si fe ti me kwe fwenya no. O do de. Si zon se rola sa ba djonshon. O ge lala o. Woy kwe ye kusile. Woy swoy yon yesusile. O do de. Si zon se rola sa ba djonshon. Woy lala o. Woy kwe ye kusile. Woy swoy yon yesusile wane mou. 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 Chief Doctor, Catch Fire Chippo Chief The Ase Kude Newan of HMR Miago Chief Equipment of HMR Kindle Chief Uso Numa Wack of HMR Miago German Leaders of Tomorrow The Team Brother Apple EJ Yaluwa Okolu Kegu Koye Wenem Ese Kude Newan Baby Fire Yasim Kele Dr. EJ Kwego Nwenyidu Mwesa Vice Chairman The Team Brother Chief Yaya Bianu The EJ Koye Wife That's EJ Man Young German BCRC Gabriel Uweke Leke Lo Hey Overtaking Isha La Water Gekai Noronem Ese Boga Nenya Ho Mr. Onyeka Okolye Bezis Senegal Ese Kude Nesinke Nano Mr. Fidelis Ej Abo EJ Kude Nesinke Nero Enye, 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 enye. Aba, Dr. Sabo, enye, member. Oneya little Sabo. Enye, Kelly, Engineer Friday, Oseji. Managing the return, Abadja Motors. Jamal. Go, Greg. Juku yei mwa, Egi lama moe. Os solebo yeyeo, a kokkwe libono. On va te kinisala. Abilay. Ebuga. Konya chiye leze. E sengoga mo. Sopo dupe, 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 sopo dupe. Es a goû de ne. Adem. Chisajeruela sabal janchan, woge lala, woe buye el boulé, woe zwo yoyoyez zile. Oye nga te yano. Ego ni gangi kelezi kwayim. Mr. Otaz idehe. Managing narrator, Otaz Ote. Onyawa. Hero localerim. Evers Braddon. Global Service Nigeria Limited. Yaw ni gareto. Previous table water. Eralemiria emu akose. Akase one of akos. Akase. 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 Debrele kele. Ife nemeni mamadona selelele no. Akwisi na madu buchi. Mezife chime kwefwe nyano. Mwiyo chukuru lua huwe nyano. Jeswe rwene wa sabal janchan, woge lala. Mwui wewe wezile, wwe kwee heo ye buzile. Akwisi na madu buchi. Akwisi na madu buchi. Mwui wewe wezile, wwe kwee heo ye buzile. Akwisi na madu buchi. 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 Su pude, su pude, su pude, su pude, su pude, su pude, su pude. He, c'è gude unè. He, he. O dolè. He, c'è gude unè. M'wa bebi faya ni wéni. Mokala, yangkada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!